Leoncraft, ¿tú en el colegio eres una persona de 20 o de 10? Pues en el medio se calcula de 1 al 10 Dilo sué No lo sé Mi estudio queda hasta el 20 Si, pero como se hasta el... si... en Perú es hasta el 20 Depende, pero tú estudiabas en un colegio chusco, ¿tú? Chusco dice, y si me era particular Leoncraftcito Ellos, mi casa pagaban para mi educación, para yo terminé siendo streamer Ellos se creían que yo era el futuro, bueno, de esa familia Pero terminé siendo streamer, porque la voy a pagar mensualidad Entonces el Leoncraft era aplicado en el colegio, no way O no Una persona... Si, entonces tú eres el que tiraba papelito mojado ¿Cuál es la...? O sea, tú te has llegado a tirar la pera así de... No, yo no voy al colegio, pero escondidas O no, nunca Si, tiraba la pera varias veces Ah, vale, te le marian a veces todavía, Leon Chava, este es el ejemplo que le quieres dar Es lo normal Este es el ejemplo que le quieres dar a los subs Chavano, son peor que yo O sea, que si tú, para mí, eres un delincuente, los secretarios que son asesinos ya para ti Chavano, ya... Secuestran, ya no secuestran Chavano, ya venden órganos ya Qué mierda Los secretarios ya son para ti Según tu punto de vista totalmente crítico Unos traficantes de órganos La mierda que... Claro, los suyos son vendedores de órganos Ahorita voy a dar otra foto malo, aún con mucho la foto así Gente, no sabía eso de ustedes Leon Graf me acaba de abrir los ojos y de paso el foto Manito Leon Graf A ver, tú, 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 tú que has hecho en el colegio Que ha sido lo peor que has hecho en el colegio Hala, no, si te contara me llaman a la cárcel No, no sé Es que mira, yo te cuento que... Yo me, yo me fui de... O sea, me fui... Como que del colegio Bueno, no me fui del colegio De hecho, no fui, me tiré la pera Un día nomás en toda mi vida Y fue porque... Digo, no mames, estaba en quinto de secundaria Nunca tuve la necesidad de tirarme la pera en realidad Este... O sea, no sé Siempre quise como que... Ahorrarme los problemas de ir al colegio nomás Pero ya estábamos en quinto de secundaria Y digo, no mames, ya voy a acabar Mi ciclo escolar Y nunca me he tirado la pera O sea... No sé, ya por los loles, no? Para... Por la anécdota Voy a tirarme la pera Ni siquiera... Ni siempre estaba yo recontra Que nivel prefería... Este... Quedarme en el colegio Pero por tirarme la pera solamente me fui Y sabes a donde me fui? A donde? A mi casa O sea... Salí como si fuera a ir al colegio Esperé a que mis hermanos se fueran De mi casa Y este... Yo estaba, me acuerdo A la esquina Estaba viendo la puerta desde lejos A ver a que esto salían Porque más o menos tenía que ser a las 10 o algo así O sea, estuvimos caminando un buen rato Y este... Se fueron... Vi que se iban Para la avenida Entonces fui yo Yo que tenía la llave Y me fui Y me quedé este... Me quedé en mi casa Porque digo... A ver... Pude ir a internet Pero estoy con el uniforme No traje polo Porque soy un huevón Este... Si hubiera llevado un polo Seguramente me iba al internet A mi me iba a dos horas Porque tenía... Siempre me mandaban un sol 50 Dos soles Y dije... Bueno, me voy a mi casa Y voy a ver una película Algo, no sé... Estaba con un pata Y este... Y ya Le llevé... Le dije a mi amigo Vamos a este ensayo Y vamos a Netflix Y le mentí porque no tenía tele De frente se chaparon Se chaparon Se chaparon León, ahora estamos hablando otra cosa Por favor Ch... Diablo, León En vez de decirle a una amiga Amiga... Ay... Te acabaron a hacer Netflix No, por su pata De frente... Y no tenía Netflix Lo peor de todo Todo entre hombres Pelea de chable Quinceañero Si, bueno... Entonces este... Ya fue como... Bueno... No me fui a Larcomar Porque todo el mundo que se saca Se tiene la perra Se va a Larcomar por algún motivo No me fui a Larcomar Pero al menos este... Estuve por ahí bebeando Pues no... Ah... Está Larcomar todavía Si, le digo... Puta... Porque mi pata dijo así Bueno, vamos a Larcomar ¿Y ahora qué? Ya estamos ya... Fuera... Ahora que vamos a Larcomar Le digo... No mames... Para eso me voy a entrar con el... Pasaje... Aparte creo que tenemos pasaje de ida Digo... No... No mames... ¿Qué vamos a hacer allá también? Así que... Ya fue... Este... Nos quedamos ahí... En la casa...